La escuela Antonio Flor, una escuela en su mayor parte que laboró como unidocente, ahora tenemos pues hace unos dos años nos está acompañando un nuevo docente, funciona con el nombre pues de bidocente o si decimos en los términos anteriores como pluridocente. A pesar de que usted sabe que estamos pasando una pandemia pues y ha sido muy complicado el trabajar de esa manera, pero ventajosamente como le digo la unidad con los padres de familia, con los docentes, con los mismos alumnos han permitido pues seguir adelante. Es que con la unión de los padres de familia y de profesor podemos así salir de poquito a poquito adelante porque así cualquier minguitas que hacemos nos reunimos con todos los padres de familia. Yo creo que ningún docente me podría decir que ha cumplido los objetivos anuales que nos dice pues la ley de educación. Es muy difícil cumplir objetivos a través del internet que utilizamos pues hay varios factores que no lo permiten. El tipo de pandemia nos tomó a todos de sorpresa en el sentido de que por ejemplo la tecnología que nosotros ya no estábamos muy expertos diré en esto de tecnología, nada. Entonces fue nuevo, pero llegamos, se logró comunicarse con los niños a base de las clases virtuales. Esto nos ha hecho difícil por lo que no hay el acceso, no tiene todo lo necesario pues no dentro de la comunicación. También el internet que sería magnífico que nos ayudaran. Sí, si usted ya se dio un vistazo pues a toda la institución va a ver que ha habido un deterioro. Sí, siempre se necesita pues, aparte de la buena voluntad que tenemos con los padres de familia que están predispuestos para realizar cualquier trabajo, digamos la obra, la mano de obra, siempre se necesitan pues los utensilios que son los que vamos a tratar de arreglar en la institución. Sí, colaboramos, pero ya a veces ya no, sí, sería bueno que las autoridades que nos ayuden con alguna, con la pintura, mejor dicho yo, como usted lo está viendo, deteriorada la cancha y nos falta pintura, tumbado, el techo de arreglar. Entonces, ahí viene el inconveniente porque tenemos nuestro, digamos, como una camisa de fuerza que nos ponen las autoridades en las que nos dice, cuidado con pedir un centavo a los padres de familia. Eso, oiga, no estoy tan de acuerdo, pero nosotros tenemos que respetar todo eso. Un llamado a todas las autoridades que estén escuchando pues esta entrevista de preocuparse sobre todo de las escuelas pequeñas, muchas de las veces dicen, es una escuela pequeña, es mucho mejor, dice, tal vez creo políticamente para ellos pues ayudar a las instituciones en las que están bastantes alumnos. Tenemos la falta pues de muchas cosas, sobre todo en una época en la que estamos nosotros pues, que es el internet pues, pues la parte principal y no disponer de una computadora, de una impresora. Que nos den una manito a Santa Teresita con los niños que son pequeñitos y nos ayuden. Nos pueden llamar, tenemos el teléfono, el 276-749.